De trabajo, ya estamos muy cerca de los primeros pasos que tenemos que dar para este proceso electoral, el cronograma ya está en marcha y justamente esto es un plan de trabajo donde vamos a establecer mucha de la responsabilidad, de funciones, hablar de los cronogramas y fundamentalmente también un hito que tenemos por delante el jueves próximo 25 de mayo, que es la presentación del programa del espacio que conducen hoy Sergio Massa y Margarita Stolvisa. ¿Cuáles son los principales problemas o las principales problemáticas que van a tratar de transmitir quienes salgan ahora a la comunidad para también acercarlos al espacio político? Bueno, mira, claramente no vamos a engancharnos en nada que tenga que ver con la problemática de los dirigentes, sino fundamentalmente con la problemática de la gente. Así como ya lanzamos anticipadamente nuestro primer plan en que bajemos los precios, el resto del programa tendrá que ver con los problemas de la gente. Me refiero a jubilaciones, me refiero al empleo, pymes, seguridad, bueno, todas aquellas cosas que hoy la gente está necesitando que se las resuelvan, nosotros vamos a intentar ponerlo en la agenda. Queda un mes y dos días para el cierre de las listas del 24 de junio. ¿Cómo viene el trabajo hacia adentro, digo, en el armado electoral? Bueno, la verdad que muy bien, justamente esto viene a reforzar ese trabajo. Acá hay dirigentes de todo Pilar, calculo yo, así a ojo de buen cubero, más de 600 dirigentes de todo Pilar que venimos a trabajar para la organización. Y fundamentalmente, y reforzando, aunque parezca un cliché y no me canso de repetirlo, todos los que estamos hoy acá presentes venimos a resolver los problemas de los vecinos y no los problemas de los dirigentes. El día 24 y recién el día 24 estaremos hablando de las candidaturas. Don Ofrio, el Frente Renovador está con la campaña Bajemos los Precios. ¿En la Provincia de Buenos Aires se planea hacer algo para que la Gobernación de alguna forma ayude a los comercios para poder bajar los precios también? Hemos presentado el proyecto para eliminar ingresos brutos a aquellas empresas productoras de estos 11 productos con el objeto también de que el margen de achicar los precios sea más amplio. Y también estamos invitando, como lo hizo San Fernando, como lo hizo Tigre, a disminuir las tasas de seguridad y higiene a estas empresas también para que se puedan achicar los precios como estamos pretendiendo. Se está votando esta semana en Pilar el proyecto de fotomultas. En su momento el bloque del Frente Renovador tenía una postura en contra, se están analizando algunos cambios. ¿Usted tiene postura tomada con el tema? Sé que los concejales lo están estudiando, sé que también no se trata esta semana, así que seguiremos discutiendo a ver cuál es la implementación. En un momento, bajemos los precios. Cuando habla con sus colegas de otros espacios políticos, ¿se va a hacer eso? ¿Hay voluntad política? Bueno, fundamentalmente no es un proyecto que esté tirado al azar. De hecho, más allá de que muchos medios de comunicación o muchos dirigentes hoy estén hablando del tema, para nosotros ya es un gran avance. Hoy en la agenda nacional se instaló el tema de los precios. Entonces, calculamos que con la juntada de firmas, con los más de 5 millones de firmas que pretendemos juntar, vamos a hacer presión suficiente para empezar a discutir este tema. Lo importante acá es que la plata no alcanza, la gente no llega a fin de mes y nosotros queremos solucionar claramente ese problema. ¿Con cuál se llega a ser la organización de ahora en más? Bueno, va a haber diferentes oradores que van a tener que ver, van a explicar cada uno la parte que le corresponde. Creo que arranca el doctor Oliveira con la cuestión electoral, cierra a Pablo Landolfi, que es el jefe de campaña, y básicamente lo que estamos es repasando y organizando el inicio de esta campaña.